Las elecciones municipales de Nicaragua se celebraban el domingo con orden y normalidad, según reportes del gobierno, autoridades electorales y observadores. La jornada estaba marcada por la apatía, el dominio del oficialismo sandinista y el llamado a la abstención de grupos opositores y reclamos sobre su transparencia. Tres millones y medio de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios para un periodo de cuatro años. Según reportes del Consejo Supremo Electoral, en la primera hora de funcionamiento habían votado 380.000 personas. La Organización de Estados Americanos es el único observador internacional por invitación del gobierno. El organismo reportó la recepción de denuncias de irregularidades desde la instalación de la misión una semana atrás. Aunque no se dieron detalles, precisó que fueron turnadas a las autoridades competentes y que han tenido respuesta. El Tribunal Electoral ofrecerá los resultados preliminares horas después del cierre de los colegios electorales, pero no ha precisado una hora.